Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a MyTimeUpportia Tenemos muchas cosas que hacer, muchas, muchas cosas que hacer ¿Cuántas? Muchísimas cosas que hacer Tantas que me faltan cosas ahí en la esta y no las estoy viendo Porque me acuerdo que estábamos haciendo tres cuchillas, no sé para qué mierda Oye, esa ya la terminamos, ya no me acuerdo Ahora miro, ¿está lloviendo hoy? No llueve, se niega el juego que llueva ¿Por qué no llueve? No lo sé A ver, tenemos una que era... Vale, esta es para llevar a la Resetive Center Esta es para... La pregunta es la Petra Este es seguir conociendo gente Este cree que llevo madera ¿La de las cuchillas la hice? Sí, parece que sí No lo sé, no me acuerdo Pues me la he quitado ya porque se me ha pasado de tiempo No me extrañaría, de todas maneras también podemos mirarlo de otra manera ¿Están hechas las cuchillas? ¡No! Vale, esto era para hacer esto Esto era para hacer lo otro Así que vamos a poner esto aquí Eran cinco nada más, pero me sobran Porque yo voy de sobrado Y aquí faltan dos cuchillas de cobre Así que vamos a craftearnos dos cuchillas de cobre Que se vayan haciendo Que tarde no es Y prisa no tenemos hoy Y voy a torcer Me voy a morir en el intento A ser posible Llegué a hacer el arma mejorada Eh, treinta de ataque Sí Vale Pues sigo sin saber para qué me ayuda vale esto No more Resource No more resource Vale pues eh Eh, 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 eh Tabla de madera Que para eso es para... Ah, para eso es para lo que me estaba haciendo yo una cosa esa Mmm Interesante Ahora Me habéis preguntado también Que si no sería más efectivo hacer lo que hacía en la temporada anterior Que era hacer cosas de... Hachas y... Y picos y esas mierdas A ver si así... Ganaba más dinero Que la verdad es que no es mala idea Picarse me falta piedra Esto me pidió ocho Seis ocho Esto ocho cinco Cinco Vamos a hacer una de estas Craftear Nos crafteamos un hacha simple Y vendemos un hacha simple Y no para Luego cogemos el hacha buena Le metemos aquí Así La que no tomó row Pero no los viajes Que le metemos la madre Que me parió Ahora cojo mi hechita Metalo el árbol así en na En dos patas Como aquel que dice Mmm Si no sin saber de dónde cojones Puedo sacar el... El este ¿Cómo se llamaba? El... Los nidos de... Los nidos salvajes Que ahora como me han cambiado Eso me han jodido Eh, no sé dónde salen Antes salían aquí Pegándole patadas Pero ahora ya ni Pegándole patadas Ni talándolo Ni la madre lo parió Ya no sé cómo saben las cosas En este juego Se me ha olvidado No, también es verdad Que hace mucho tiempo Que jugamos la última vez Vale, pues Echemos el inventario a full Parece Ah, ¿qué podemos tirar? Esto lo podríamos Tirar Ey, lo he organizado No, quería abandonarlo Todos Confirmar Me siguen faltando Cosas que recoger Creo que me falta Por recoger ¿Qué más quieres que recoja? Vamos a tirar también esto No, vamos a abandonar esto Que de esto teníamos Vale, ¿qué es lo que no podemos recoger? Iron Wood Madera de hierro ¿Madera hierro? ¿Una madera más tocha? ¿Qué dices? Esto es nuevo Iron Wood Tengo aquí espacio para Iron Wood Sí Y para resina también Y para una caca también Lo que me deje lo voy pasando Si no me deja nada más Pues no pasa nada más Vale, pues Vamos a pasar esto Y esto Y esto y esto Y esto y esto Y yo con esto me quedo Que ya estamos bien Luego si eso recujo algún material más O lo que sea Prefiero llevar la espada siempre Por la comodidad de que la besa Y la espada no molesta No sé Es una chorrada, ya ves Pero mira Me hace ilus Uh, alguien más con quien hablar Hola ¿Qué tal? Un placer Conocer sus Vamos a ver cómo van los precios hoy Y a ver si están ahí amientados Ahora han bajado Me cago Me merece la pena Uy, Sony Vea qué tipín tiene La muchacha Mira qué mona Con la penecica Y medio inclina Parece que esté posándose ¿Le podéis sacar fotos? Eso, ráscate, ráscate Ah, aplístate la falda Y se vuelve a poner En la misma posición Así se pega a las horas La muchacha Tiene más que hacer Al cabo del día Ay Ah, por cierto Tenía que ir a llevar el disco Ah, no Pero no llevo el disco Encima Voy a pillar el disco Y me lo llevo para allá A ver si podemos sacar algo chachi Me sigue quedando todavía Gente por conocer Así que Con paciencia Tarde, nores y prisa No tenemos Creo Ah, mira Ya tengo las dos cuchillas Tengo las dos cuchillas Y ya tengo esto completo Lo pillamos Y lo vamos a poner Aquí Aquí no Ahí Craftear ¿Qué es lo que quería este hombre? No me acuerdo Budenboard Maybe ¿Qué quería el de la misión? ¿Era Budenboards? Maybe Sí Cinco Me quedan doce días Para completarlas Bien Me sobra tiempo Eh ¿Dónde tengo la madera? ¿Dónde tengo la madera? ¿Dónde tengo la madera? Aquí quizás Sí Correcto Quería cinco ¿No? Así que vamos a hacer cuatro Me cago en Refuel No tengo Más power de estas Más piedrecitas de estas Vamos a pillar estas dos Se las vamos a meter a este Lo cual es una putada Porque me quedo sin Pero bueno Confirmar Tengo para tres días No han cambiado este Vale Vamos a hacer cuatro Tarda seis horas Y mientras A ver si pillamos un poquito más de madera Y podemos hacer la que nos falta Porque es que solo nos falta una Ih Falla Ha metido actualización del Este ¿Cómo se llama? Del Astronier Voy a intentar grabar algo para esta semana No prometo nada Pero voy a intentar por lo menos que haya Algo Y por cierto empezaré partida nueva seguramente Básicamente porque es que no conseguí volver Es que fui incapaz de volver Soy torpe hasta para eso Me perdí por ahí Es que la madre que me parió Muy triste todo Pero ahora parece que han metido Muchas cosillas nuevas Y puede ser más que interesante Jugarlo otra vez Vamos ahí Dale fuerte Dale 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 No pares Vamos ahí Dale Sigue dándole Sigue otro poco más Un poquito más Ahí está Vámonos Pero ya nos sacamos No sé No sé sé de dónde sacan los nidos Lo cual sigue siendo una putada Pero bueno Podemos hacer una más Craftear Una Confirmar Tenemos cinco Perfecto Chachi Vamos a guardar el resto Esto no va aquí Esto tampoco va aquí Esto tampoco va aquí Esto, esto Esto y esto Esto y esto Vale Pues ya estaríamos otra vez listos A pillar esto Ahora que lo pienso Y vamos a pillar la madera que hemos pillado Y así me puedo hacer 500 hachas Yo que sé Cinco hachas Pues cinco hachas Pues cinco hachas Bienvenida a sea No me puedo hacer nada más Correcto Esto me lo debería hacer Ya Y para eso necesitaba hacerme El Esto de la ropa Que es esto De aquí Para eso necesito Mármol Que todavía no he hecho mármol Cogemos Marble Marble Porque marble es otra cosa Tenemos de esto Para hacerlo otro Que se hace en el grinder Además Vamos a ponerlo Necesitamos hacer Dos tubitos De bronce Que no sé cuánto necesito Cada tubo Son dos Barritas de bronce Tengo baronce yo por aquí Pero no tengo suficiente Por lo que veo Así que Ey Podemos cambiar el color Como mola No pero todavía no Vamos a lo que vamos Eso cuando tengamos más cosas Y tengamos que diferenciarlas Pues todavía No esto no Eh ¿Dónde está? Primero tengo que pillar esto Y tengo que pillar esto Vale Ay Que de cosas por hacer Necesitamos Hacer Vamos a poner No Vamos a craftear Tres Aquí Y aquí vamos a poner Uff Ups Refuel Dale galeña Dale galeñita Uff Tarda no un huevo En fundir esto Es una barbaridad Fin Ya será Tal vez no es Y como siempre digo Prisa en los ternos Vale Pues No sé qué va a hacer ahora Ah Vamos a vender las hachas Aunque me salgan Un pelín Demasiado baratas Pero bueno Por lo menos Algo es algo Podemos vender Y algo sacaremos Tengo que prepararme Todas las maquinarias Para poder construir el Una pena Es que tiene menos dos Tío Encima de que son ya baratas Todas Tendmelas todas Menos diez Tío Hemos perdido diez Cuando podremos Salgar a un huevo Pero no Perdemos nada más Que dinero Ah En fin Vale Esta muchacha Vende flores Tenía yo Ah vale Tengo que ir aquí Vale Voy a ir con la espada Que como os he dicho Me mola más Ay si es verdad Si podía correr Puedo correr Bien Vamos a entrar aquí A ver si nos dan Alguna cosa nueva No, no ataques No rompan la puerta Simplemente con que toques Y entres Vale igual Vale ¿Con quien tengo que hablar aquí? Uh que bien Hola Petra ¿Qué tal? Eh ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí Un datadisc ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que es? Eh Eh Quiero saber Si esto es realmente relacionado a cómo podemos descubrir nuevos diagramas Vale Básicamente esto está relacionado con la descubrimiento de nuevos diagramas Para nosotros Reliq 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 Un reliq component From A Past A Re Constru Many Reliq Is War I Burn Understand Ever Every Day Básicamente que le Nos está explicando un poco que dentro de esos discos puede haber He We are not a Miracle-Gore She Don't Expect Us To Come Up With Things From Scratch But We Don't Know A Thing Or Two About How The Component Should Fit Together Básicamente que no pueden hacer milagros Que no Espere que muchos Que muchos están rayados y tal Que no Pero que saben como hacer Saben una cosita o dos sobre como juntar componentes y tal Eh Just remember if you find a data dice Vale Pues si lo llevo aquí Vale Bien Pero me quieres Sigue ya Ostras Cinco No tengo de cinco Mecachis Y esto como funciona Esto es nuevo Wow Podemos construir estas cosas Mola Pues de estas tenías dos De tres Ah y aparte necesitas un data disc Me falta la pieza de abajo De esta me faltan estas dos Y de esta me faltan Casi todo De estas si que me faltan bastantes The thinking can Old talk Y Weird glass heart Este mola Perdón Y de misión no tenemos nada Uh es interesante Estas cosillas que tenemos ahora por aquí Antes esto no era tan Tan extenso Aquí podemos interactuar con alguna cosilla más O no No parece No tiene pinta Y el ventilador El ventilador luego lo conseguí El ventilador lo conseguí yo Explorando por ahí abajo Lo saqué Y de va a ir de verdad Esto por aquí puede entrar o salir No Pues me suicido Pues vámonos a casa Vámonos a casa He dicho Y podré poner Pedreco Lumpiarme aquí O balancearme o algo Esto es enorme colega No que pollo aquí Como vas a poner ahí un Kree Demasiado grande para un niño Mira Dolly Que felicidad De chiquilla Mira Titi Titi Ya que es un tipo Es un chulo eh Un tipo duro Míralo el tío Sacando pecho En fin Vámonos Vámonos Corriendo Hombre Lucy Cuanto tipo es Ilverte Uy le han cambiado el diseño creo eh Me parece que le han cambiado el diseño Me da esa impresión De que le han cambiado el diseño también a Lucy Antes la recordaba de otra manera Tendría que ver los vídeos antiguos Pero yo creo que le han cambiado el diseño A el personaje en sí Ay pues nada Tendré que ir a Que dinero tenemos encima 130 Podría hacer una visita No hoy ya Porque aparte vamos jodidos de De estamina Así que ya no merecería la pena Mira llevamos ya Tres barras Esto Por aquí Esto por acá ¿Cómo vas tú de...? Pues dos más Por lo menos para que dures un poquito más No sé cuánto necesitamos Uff Ni de coña A ver ¿Tengo más madera? No Tengo más madera Bien Chachi Ah no De aquí solo tengo el brazo Me caches Me faltan muchas más cosas por recoger Para tenerlo todo ¿Tengo más madera? No No tengo más madera Bien Pues estoy jodido Vale Pues vamos a dormir y cambiar de día Uy No me he fijado que tiempo íbamos grabando Me cago en No me he fijado que hora he empezado Me cago en la mar Me caches en la mar saladita Vamos a dormir No merece la pena Prefiero pegarme todo el día dentro de la mina Cavando con un hijo de Y se va a to expire No Esta también expira No jodas No esperaba que se expirara Una pena Esta no expira Esta le quedan 3 horas además Conoce a la gente A esta le quedan 11 días Esta tiene que estar ya De todas maneras Tengo que tener todos los materiales listos Porque ya va siendo hora Me he quedado sin esto Crafteo completo Dos tubos Crafteame los dos Anda Atácale Vale Pues vamos a echar el día allí arriba No gasto estamina por esto Lo que me lo haría es que tuvieras este colchón Y que luego perdieras Eso ni jugando con el gattete Es que luego A partir de aquí empezar a gastarme estamina Por ejemplo ¿Sabéis? Sería un puntazo No me lo haría un pelo Porque tendrías que estar todo el rato pendiente Pero Sería un puntazo Esto podemos probar a bajarlo Confirmar Bájame un punto más el elevador Y vamos para abajo A ver que pasa Por aquí Abajo Encontramos cosas chulas O yo que sé Open to Go back to entrance Vale Vamos a mirar que hay por aquí Allí hay algo A 18 Allí hay algo A 19 Pero está aquí en la superficie Pero está aquí en la superficie Vamos a completar algo Aquí hay algo también cerquita Datadisc Y un small clock Hay un huevo de cosas ahora Por lo que parece Vale Vale Está a 12 metros Está un poquito lejos No sé Level up Bien Para el siguiente día Pues tendemos más Estamina ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué es esta mierda hermano? Es un tanque esto ¿Qué cojones es esto? Es que me he metido En la parte de abajo De la Del pilar Se ha quedado activado El propulsor Esto es enorme ¿No? Esto es otra parte De la ascensor ¿Te imaginas que por aquí Puedo bajar al siguiente piso? No tengo ni que volver a apagar Lo del ascensor Vale Si sí que estoy en el centro O sea Esto tiene que ver Con el ascensor Que nos baja hasta aquí Fishing road failed La pena No quería fallarla Pero al no encontrar El objeto ese Tío No ha habido manera Vamos a ir buscando En vez de ir picando Lo loco Hasta que aquí Hay otra más cercana Vamos a saltar por aquí Menudo sitito Para tener un He llegado Glass Un cristal de ojo Vamos a salir Ahí Hace cosas raras Ahí vamos A por ti que voy Cada leñazo es casi un metro Lo que profundizamos Es un sofá eso ¿No? Es una power stone Hostia Me he quedado ya sin histamina Y una gold part Ah Una pena Estoy ya jodido Vale Vámonos Pues ya no podemos hacer nada ¿Cuántos data disk Hemos sacado? 11 Nada más y nada menos Hemos sacado cositas Y esto también Y tal Hemos sacado cositas chulas Vámonos Para afuera La lástima es que no podamos Hacernos TP Me he acostumbrado Al Ni no kuni 2 Que tiene TPS Y es la hostia También es verdad Que el mapa es muchísimo Más grande Si no tuviera TPS Pégate un tiro Porque estás jodido Bien Ah me has hecho los dos tubitos Perfecto Vale Vamos a poner los dos tubos En su sitio Quitamos esto Vamos con los tubos Marble plant Bronze pipe ¿Qué nos queda por poner? El marble plant O sea Lo que no hemos conseguido todavía Encontrar que es algo de mármol Qué putada Qué putada Vale Este ya lo hicimos Esto que es más Es la estamina El que tenemos Da más estamina Marble Es que no tenemos Marble tío No hemos sacado nada Una mesita de té Iron bar No tenemos todavía hierro Una pena la verdad Porque sí que me gustaría Tener hierro Pero no lo hemos conseguido Bien Vale Vamos a dejar cosas por aquí Que sea en plan Pues la Esto Vale Cerramos aquí Y pasamos al siguiente Seguramente tendremos que crear otro Dentro de poco Mira por cierto Esto me lo voy a llevar Pues 11 en total O sea que worth Dejamos eso Dejamos esto Y Y Y Y Y Y Me voy a llevar eso Le voy a dar los 10 Y Y esto Al Al tío este Que tenía la misión A ver misión Nuevo personaje Ah no Nuevo punto de habilidad Bien Vamos a ver primero la misión Si no te importa Este ¿Dónde está el tío este? A ver Mapa Este es Best Brothers Doctor Chu Meet Mayor Gale No sé qué Esto de Trifarm Aquí me marca una cosa así En amarillo No sé qué es Vale Creo que es este ¿No? Ahora Los sombreros son importantes Pues no veo la Total Tools Cloth Store No pero no quiero eso Tío Quiero encontrar al hombre Al que le debo yo La misión esa No sé dónde está Misión Chose Fin Está marcada Vale La tengo ahí Pero no sé dónde está el hombre No lo encuentro Tengo las tablas Quiero dárselas realmente Pero que no sé dónde está Tengo ni puñita idea No me acuerdo ni dónde me las pidió Siquiera Que es el mayor problema realmente Que no me acuerdo dónde me las pidió Aquí tengo que ver algo ¿Verdad? Pues está ahí la misión pidiéndome Como que ve algo Y seguramente será aquí dentro Que antes había un bar Mola más ahora Uy Emily Sonia Albert El laboral Vale Otro conocido Uy qué chulo Un restaurante de puta madre Han montado ahora Antes era un baritillo súper pequeño Es un restaurante de puta madre Vale Pues otra cosa más Vámonos Mira este Hola Hombre ¿Hombre? ¿Has algo importante? ¿Has algo? Vale Tienes un problema ¿Qué tipo de material? ¿No hacen? Eh Vale Suena fácil Puedo intentarlo No sé lo que será Pero puedo intentarlo Tengo que encontrar a los hermanos Tío A ver si consigo darles a uno de ellos La tabla de madera Una putada la verdad Hola Petra ¿Qué tal? Toma Tengo una cosa para ti Tengo 10 Los datos corrompidos de estos discos son mínimos Una información interesante Something you buy tomorrow Te diría algo mañana Vale Petra Tengo una bruza Nos vemos Vamos a ver si encontramos a esta gente Y bueno Voy a ver al doctor Chuu Chuu A ver si se puede entrar ahora Que antes no se puede entrar en el laboratorio Ahora podría molar que se pudiera entrar Hombre han hecho ampliaciones O sea que supongo que habrán añadido Mapas Entre ellos El podría entrar aquí dentro El tío entra Así que Igual yo también Sí Puedo entrar Bien Hostia que chulo Como se lo han currado Esto ya no tanto Mira que cocina Más apañado Tiene de todo ¿Qué cojones está este hombre? ¿Qué te ubicó un body? ¿Aló? No sé lo que ponía ahí No me he enterado No pero yo aquí no es donde yo quería venir ¿O sí? Espérate No Te pueden encarcelar ahora Como mola Joder ¿A qué cojones quería venir yo? ¿Cómo te puedes hacer esto para golpearle? Mola El aboncico mola Muy bueno Voy a entrar en la habitación Necesito ser más amigo de Arlo Para poder entrar ahí No entiendo Ah yo no le puedo golpear Me cago en Es que yo creo que me he equivocado de sitio Yo creo que no tenía que entrar aquí Yo creo que tenía que entrar justo aquí Al lado Vale Es que me he equivocado de sitio Ya decía yo Digo me parece raro Digo no tiene nada que ver con lo que estaba yo buscando Uh que mona la enfermera Un poquito demasiado escote quizás Pero bueno Por lo demás bien Hola que tal Una bruto Me queda alguien más por conocer En serio O no Ya están todos Misiones Meet Me falta Sophie Oh pobrecilla Fix Fence Verlas are important Me va a dar un libro de No sé pero eso hay que hacerlo Sia Urchins Eso creo que son los Los bichejos que nos aparecen ahí al lado del mar ¿Puede ser? El cerdo de volador Vale El cerdo volador Vamos a hacer un poco de Assassin's Creed Como sigue sin haber daño por caída Esto siempre me gusta Uh cofre No pero abre no Dos cosas raras Ah vale Vale este ya me cuadro Ay no puedo usar la espalda Porque Eras tú El que Sangua Eh no Es tu hermano ¿De coño están los hermanos de este hombre? Voy a seguirle Quizás A ver si me llevo hasta ellos Por un casual Bueno Voy a ir en la dirección que él va En principio Es que el problema es que no tengo estamina Si no me pondría a pelearme con los bichos y tal Por lo menos por hacer algo Corre Luego por la noche cambiaba los bichos en algunas zonas Los enemigos me refiero El otro día estaban todos aquí reunidos Me cago en tal Colorful llama Digo llama Perdón Me suena A la musiquilla de los simpsons Me suena A la musiquilla de cuando estabas construyendo los simpsons No será la misma evidentemente No pero me Me suena eso Bueno we Sigue Termina de hacerme esto Anda no te líes Eso está Eso está Vale vamos a dormir Cambiamos de día Y poco más podemos hacer ya No sé que tiempo llevo grabado Y seguramente me quede por detrás Pero lo vamos a dejar por aquí Porque no sé que hacer más Aparte no sé cómo encontrar al hombre Al que le tengo que dar las tablas de madera No me sale en el mapa Y tampoco sé cómo encontrarle Seguramente había una manera Pero no me acuerdo Así que estoy jodido Otra vez dilapidado Tío Qué asco Juego Me tienes Me tienes juego hasta las narices En fin No sé que tiempo llevo Pero vamos a dejarlo por aquí Así que nada más chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego amigos Adiós Adiós Adiós